Y el Señor me dijo, en un momento difícil, porque siempre Dios se mueve en momentos difíciles, usted dice, no, y bueno, a lo mejor este es el tiempo, ¿cómo va a ser porque este es un tiempo difícil? Bueno, en los tiempos difíciles Dios hace así, así que es el mejor lugar, ¿verdad? Así que en medio de muchas, muchas situaciones, Dios me habló en marzo, en Mar del Plata, y me dijo, espera, yo siempre, no sé si era marzo, abril, no sé, pero eran dos meses antes. Dice, espera dos meses que todo va a suceder. Y la verdad que estaba todo tan convulsionado que esperar dos meses era mucho, pero justamente daban esos dos meses a julio. Y recuerdo que en el hotel, cuando estábamos en ese evento espiritual muy grande, Dios me llamó a quedarme, en vez de salir a las reuniones que tenían preparadas, el Espíritu Santo me habló muy fuerte y me dijo, sal a la playa, a caminar. Y la verdad que hacía mucho frío, me arropé bien, mi esposo le dije, andás a cumplir con las relaciones que había que hacer ahí, estar presente en todas las actividades, y yo tengo algo que hacer. Y me fui a la playa. Y en la playa comencé a caminar al lado del agua y veía la paloma, una paloma vino y caminó al lado mío, caminó como, no sé cuánto puede haber sido, pero seis cuadras o siete, al lado mío. Y mientras caminaba, yo me paraba, porque yo jugaba con la paloma, me paraba y ella se paraba. Yo corría y ella corría al lado mío, al lado, al lado. Entonces, yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué es esto? Y el Espíritu Santo me dijo, así vas a tener que andar, al lado de mi espíritu. Y la verdad que fue así. Y yo no sabía bien hasta dónde, ¿no? Porque cuando Dios me visita en esos 21 días, que tuve que buscar ayuda y todo, porque creí que me había vuelto loca, verdaderamente estaba el Espíritu Santo, venían ángeles, mi boca hablaba cosas, o sea, yo profetizaba a todo el mundo, la gente caía bajo el poder, me llevaban entre dos y tres personas, porque yo no podía andar sola, porque la verdad, en las reuniones la gente se llenaba de aceite el cabello, las manos, había oro cayendo sobre las personas, o sea, era una manifestación tremenda. Y también había liberación de drogas, sanidades, había un avivamiento tan grande que mis pastores hicieron por dos meses y medio, todos los días, una reunión. Y yo estaba exhausta, pero cuando llegaba a la reunión, el Señor me volvía a revitalizar, ¿no? Y la verdad que fue un tiempo de preparación, porque cuando Dios me llama o me envía a Estados Unidos, yo me di cuenta que Él había tratado conmigo en eso de caminar al lado del Espíritu, porque cuando uno toma una decisión, muchas veces no quiere revertir la decisión. Y Dios nos lleva por esas idas y vueltas, y Él quiere que seamos flexibles. Así que tuve que regresar a Argentina también con profetas que me ministraron y me dijeron y toda la cosa y todo preparado para volver a Argentina con un mensaje que yo no quería venir como estaba Argentina en el año 2000, ¿se acuerdan? Así que realmente todo lo que digo en este libro está escrito desde ahí, de cómo estaba Argentina y lo que Dios iba a hacer con Argentina. Y lo que Dios iba a hacer se cumplió, ¿verdad? Así que tuvimos unos años donde Dios cumplió todo eso. Y la verdad que fue duro comenzar, pero también fue una experiencia maravillosa, porque cuando regresamos a Argentina también se manifestó el Espíritu Santo de una manera maravillosa. Pero esta es una reunión donde yo la tomo como el partir del Kairos, ¿no? Quiero compartirles esto porque no vine a levantar una iglesia, a poner una iglesia, no, no, vine con una visión. Vine, como me dijo el Espíritu Santo, como misionera en tu propia patria. Vine como alguien que traía un mensaje del cielo y que cambió el mensaje que en esa época había y ese mensaje, bueno, corrió por todas las iglesias y muchos están predicando hoy de cosas y algunos todavía se quedaron un poquito atrás, ¿no? Porque yo voy adelante, adelante. Y la gente está tomando esas palabras y ese mensaje y están, diríamos, tratando de correr con el Espíritu Santo. Y hoy yo creo que necesitamos también eso. Así que por eso es que quiero hablarles acerca de esta expectativa de visitación. Expectativa es abrir las manos vacías con la seguridad que Dios las va a llenar. Expectativa es abrir las manos vacías con la seguridad que Dios las llenará. y en todo sentido, ¿no? En todo sentido, yo sí. Entonces Dios me habló de esa independencia los otros días que hablé de esta palabra, pero yo quiero hoy comenzar, en primera de Corintios 3, quiero comenzar acá, porque Dios nos dijo que nos iba a dar un crecimiento, una madurez. Y yo creo que la madurez y el crecimiento es imposible que haya si no está el Espíritu Santo. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el adoctrinamiento del Espíritu Santo. Y me encuentro con el apóstol Pablo, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, en primera de Corintios 3, verso 1, donde él dice de esta manera. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo me puse a pensar, ¿no? Porque me imagino que lo deben haber esperado al apóstol que venía de lejanas tierras y venía a traer un mensaje y la gente se habrá agolpado para escuchar ese apóstol tan conocido, y reconocido, ungido. Y de pronto él se para y dice, bueno, a ver, yo no les puedo hablar como espirituales. Qué lindo, ¿no? Qué buena presentación. Y la verdad que uno en el ministerio, uno va, diríamos, escalando, va de nivel en nivel, va madurando, y se va encontrando con que esto se hace más pesado cada vez, y que se hace más patente también. Porque antes quizás uno predicaba, y bueno, alguno entendía, otro no entendía, y qué sé yo. Pero hoy, con los años que tengo, más de 30 años de ministerio, me encuentro con que hay poca iglesia que entiende esto. Poca iglesia, no digo de acá, iglesia completa. Y él dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y novianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. No eran antes, porque ya vine y vi que no eran capaces. Y vine otra vez, y me encuentro con lo mismo. ¿No? Qué terrible. Y a veces nosotros vemos, ¿eh? A veces los pastores vemos también eso. El poco crecimiento, el poco, el poco, diríamos, la poca advertencia de que cosas espirituales. O sea, yo le felicito a usted que vino hoy, que está percibido de lo que puede llegar a pasar, más allá de lo que yo diga, más allá de lo que yo le ministre. Está Dios acá, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le puede dar, como me dio a mí aquella vez, en medio de 150 pastores de Argentina, le puede dar a usted, porque me dio a mí, quien era nadie, casi, la verdad. Fui invitada como intercesora profética. Apenas se acompañaba a mi esposo a predicar a algún lugar y de vez en cuando predicaba y eso, pero no era como yo le venía diciendo. Estaba en la preparación, ¿no? Aunque tenía el llamamiento y todo eso. Pero hoy que usted vino, en medio quizás del liderazgo de la iglesia, que no se ha preparado, en medio de, a lo mejor, pastores, que tampoco han... Pero si el Espíritu Santo le quiere llenar, si el Espíritu Santo le quiere dar una visitación, si el Espíritu Santo lo quiere comisionar, porque yo entiendo esto. Dios me ungió en el año 90. Ahí es cuando yo sentí que el Espíritu Santo fluía a través de mí. Pero me comisionó en el año 97. Ahí yo realmente me quité el calzado delante de Dios y dije, Señor, lo que Tú quieras. Ahí, en los 21 días, es cuando mi voluntad directamente desapareció y fue Dios en mí. Porque nosotros lo decimos fácil a eso, ¿no? Que sea Tu voluntad, Señor, que no sea yo, que yo muero para que Tú vivas, yo decrezco para que Tú te fortalezcas. Y eso lo decimos fácil. Pero cuando llega el momento, cuando ocurren las cosas, estamos más vivos que nunca, tenemos más la fuerza de voluntad personal que la de Dios en nosotros. Y la verdad, somos muy pocos los que podemos, si no hay un tratamiento de Dios en nosotros, realmente obedecer. Dice, ustedes son carnales. El verso 3 dice, porque aún sois carnales, y les dice el por qué, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dios busca justamente lo contrario. Busca justamente lo que es la homogeneidad. Busca el cuerpo, busca la unidad, el encuentro. Donde está el Espíritu, donde se manifiesta el Espíritu Santo, es una iglesia que crece junta, que se amalgama, que fortalece a los débiles, y que, diríamos, pasa por alto los pecados de algunos, y, bueno, no toma en cuenta las situaciones que puede tener con alguien. Esa es la iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso puede crecer. Por eso es que, y no hace, diríamos, distensión de personas, sino que cree en cada uno que es Dios mismo el que está fluyendo a través de esa persona. Amén. Pero hoy, no solamente que no está el Espíritu muchas veces, sino que justamente tenemos todo lo contrario. Tenemos la falta de todo este tratamiento del Espíritu Santo, y entonces nos encontramos lidiando con estas cosas carnales. Así que yo quiero ir, por ejemplo, al verso 6, en Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios 2, voy a leer el 6 y el 7, dice, sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría ante los que han alcanzado madurez. El Espíritu Santo está hablando. Usted es el que tiene la, diríamos, responsabilidad de escucharle. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay cosas que vamos a captar de un mensaje, de una palabra, que otro no lo va a captar. Es un misterio cómo opera esa palabra en nosotros, cómo se nos revela, cómo nos dice, cómo nos adoctrina. Por eso es importante tener al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, porque dice el apóstol Pablo, no sabiduría de este siglo, no de los hombres. Porque hay mucha gente que es muy sabia. Gente teóloga, gente que se sabe la palabra, diríamos, a repetición. Hay mucha de esa clase de sabiduría por memorizar o por lo que ha estudiado, lo que es historia, lo que sea. Pero esa clase de sabiduría no nos madura no nos madura. Por el contrario. Por eso dice el apóstol Pablo, fíjense, ¿no? Dice, no hablamos de esta clase porque, claro, ellos estaban en medio de los griegos y yo no voy a hablar de eso. Pero dice que los judíos buscan señales y los griegos buscan la sabiduría. O sea, los judíos se acostumbraron a las señales del Antiguo Testamento y querían señales, ¿no? Danos señal del cielo, dice, para que podamos creer, le decían a Jesús. Y los griegos buscaban sabiduría, que me entre en la cabeza. Explícame a Dios. ¿No? Y hoy hay muchos de eso. Entonces, queremos justificar lo injustificable, queremos creer lo que entra en nuestra mente, pero no entendemos los misterios de Dios. Por eso es importante cuando hay una visitación, por ejemplo, cuando hay tiempos cairos, en Cantares, el capítulo 4, versos 15 y 16, dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano, levántate a Quilón y ven austro, soplate en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Esta visitación tiene que ver con el soplo de Dios. Un soplo de Dios que es el viento de Dios, dice que aquellos que somos del Espíritu, dice que el Espíritu va, dice, y no sabemos como el viento, de dónde viene, de dónde va. Pero acá, cuando es este Cantares, que es el poema de los esposos, ¿no? De la esposa y el esposo, y dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano, o sea, de los lugares, usted sabe que el Líbano tiene que ver con eso, con el perfume, con la gloria de Dios, que el Líbano representa todo eso. Dice, levántate a Quilón el viento, y dice, y ven austro otro viento y soplad sobre mi huerto, despréndanse en mis aromas, ¿no? Y la verdad que cuando viene el viento de Dios se desprenden los aromas, lo bueno y lo malo. Y es el tema, ¿no? El Espíritu Santo te desnuda y te viste, pero primero te desnuda. ¿Qué es el Espíritu Santo?